Descenderé tu poder a los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Y haz descenderé tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Señor Jesús Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Señor Jesús Creo en ti Jesús En lo que harás en mí Yo creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí En mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Señor Jesús Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Señor Jesús Aleluya Sientes hermano de la bondad, gracias a Dios Vamos a oír la palabra del Señor